Salve pues, vamos a continuar por acá con acciones del repertorio Avanzamos, esto que se llama Pequeño Mundo y dice más o menos Así compademe Y yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Voy a despertar en ti cuando avance Y dejaré tu crema cuando más me esparizan Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos El tanto solo se abre Tu vida, tu luz, nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y te daría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer de un lado los recuerdos y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías ¡Gracias! 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 Y que daría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y que daría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Para hacer un lado los rencorres y sus odios Y compartir tus tristezas y alegrías